Trabajando para contar con un gran centro de atención primaria ocológica para la ciudad. Gracias por alimentar la ilusión de querer ir por más. Hay mucho por hacer y necesitamos tu apoyo. Golden Machine en Bingo Golden Palace. La diversión se multiplica y tu posibilidad de ganar premios en efectivo también. Los lunes y miércoles a las 14 y 23 horas y los martes a las 19 y 20 horas. Entra a la cabina de la suerte y llévate hasta 40.000 pesos. El primer sábado del mes sumamos un bono de 10.000 pesos para que te lleves hasta 50.000 pesos en efectivo. Golden Machine, el torbellino de la fortuna en Bingo Golden Palace. ¡Te lo vas a perder! Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Cumplimos 18 años y queremos festejarlo con vos. El sábado 28, a partir de las 23.30 horas, vamos a bailar y divertirnos con el show en vivo a pura fiesta de la mezcla. Además, el infaltable corte de torta y brindis en una noche única en la que no podés quedarte afuera. En Bingo Golden Palace, vení y festeja con nosotros. Fin. Espacio publicitario. Fin. Espacio publicitario. La música que a vos te gusta. La música que a vos te gusta. La escuchás acá. FM La Voz. Silencio. Julio. 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 ¡Mandamos nosotros! ¡Mandamos! Noche. 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 Atención. Noche. Noche. Mandás audio más vale, porque no se te entiende la mierda. Camión. Faltan 10 segundos. 9. 8. 7. 6. Ya llega. Sin códigos. 5. Ya llega. Sin códigos. 4. 3. 2. 1. Segundo. Comienza. La compañía que esperaba. Sin códigos. Sin códigos. Sin códigos. En la 82.5. 89.3. 89.3. La Voz. En FM La Voz. Suena bien. Buenas noches de Gochea. Buenas noches que quieren. Buenas noches pueblo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Santi? Hola. ¿Cómo te va? Una maravilla. Bueno, me encanta. Podés bajar la música si querés, pavotesqui. Ahí está. Tenemos al... No es pulpo. Es medio camarón. Este es... El lagostino. Tiene mano. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Y que son muchos pensamientos para una sola cosa. Tiene razón ahí divididos. Bueno, aquí está. Arrancamos con la cortina. Sucio y desprolijo. Este tema que los... Un poco que los identifica, ¿no? Por sucio o por desprolijo. Desprolijo. No sucio. ¿Usted se baña? Me... Estoy perfumadito. Estoy perfumadito. Te asesina la oreja este. Qué bueno. Tenemos los celulares. Qué rico. Hay que vender. Hay que vender. Tanda. Tanda publicitaria. Si no vendemos, nos quedamos afuera. Bueno. El pulpo de la consola. Fernando Banchella. Le pedimos fuerte la plaza. Fercho. Ahí va, ¿eh? Aplausos. Estamos saliendo en vivo a través de la mesa. Se encajó la cámara. Me sacaron la camara. Es que... Pará, pará. Acá está. Él acomoda el trípode. Qué cámara tenemos, ¿eh? No, el estudio realmente es impresionante. Ahí me lo están cagando a pedo. Lo cagan un poco a pedo. Le acomodan la cámara. Bajan un poco la música, la dicen. Y bueno, no importa. Así arrancamos con todo, ¿eh? Con todo. Con todo. Una semana bastante distinta. Una semana nueva. Una semana nueva. Pasó la gran votación de octubre. Le avisaron que estamos al aire. Ahí está. Encima más venenoso el tejido. No puede ser. Pará un poco, bajá un poquitito. Julio. Julio, ¿dónde estás? Uh. Qué buen cachito. Bajá un cachito, sí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Qué maravilla. Está aprendiendo, Farcho. Pero bien, bien ahí. Me gusta la actitud. ¿Usted tiene un retorno sonidista? Toca todo. Ahora le vamos a poner un micrófono, Farcho. Porque tiene que acotar ahí, ¿eh? Oye, ¿es operador usted? Qué hijo de puta. Bueno, contanos cómo se escucha el otro lado. Decime cómo se escucha. Si se escucha fuerte. No sé. Acá nuestra amiga nos está acomodando todo. La microfonista. Guarda con el acoso sexual. Que no te pase. Guarda con el tocarle la mano, ¿eh? Que no te pase lo de Ari Paluch, por favor. Qué mentira, boludo. Le tocó la silla. No, la rema noció. A dónde? La silla. Qué bolazo. Dejate joder. Pobre tipo. Pavo, estás linda hoy, ¿eh? No cerró la puerta. Y bueno, la ocución, operación de Fernando Banchero. Tenés que bajar. ¿Te cuento cómo es, Farcho? Bajá un poquito la música cuando hablábamos. Más silencio. Sube. Baje. Sí, está muy fuerte. ¿No escuchás? Está muy fuerte la música. Bajála un poquito. Se hace los casoneros. Ahí está. Ah, muy bien. Ahí va. Buenas noches, Julio. Ahí va. Buenas noches, Santi. ¿Cómo andas? Bien. Bien, ¿vos cómo estás? Una maravilla. Un día hermoso. Hemos vivido hoy. Primaveral. No digo que es veraniego, pero es primaveral. Tú vos bueno. Yo me cagué de frío hoy. ¿Te cagaste de frío? Sí. Y, pero, ¿por qué te cagás de frío? Viste, no tenés sangre. Es que no abrí la ventana en casa. Entonces me quedó todo el frío adentro. Alguien me dijo que a usted no le gusta ventilar la casa. ¿Veo que es ermitaño? ¿Qué le pasa? No, yo te explico. Cuando hace 14 grados bajo cero y pagás 4.000 de gas, ventila cada día por medio. No me ventiles cada media hora la casa. Bueno, pero la casa tiene que cambiar de aire. En ese momento donde usted está ventilando, baje el calefacto. No, escúcheme. ¿Usted quiere hacer fuerza a este gobierno? ¿Quiere hacerle fuerza? No ventiles, señora. Gasta gas. Gasta gas, señora. La sangre no miente. Bueno, ganó Macri en todo el país. Se pintó de amarillo, dicen en todos los programas. Ganó Bullrich. Ganó Bullrich. Ganó Bullrich. Todo amarillo, un Minion, decía que era el país. Qué bárbaro, che. Bueno, bien. O mal, qué sé yo, no sé. Fue la decisión, qué sé yo. Te pones a analizar políticamente. No vamos a hacer un super análisis, pero creo que mucha gente votó sin pensar en el bolsillo. Sin pensar en el bolsillo. Sí, pues toda la gente sabe que se viene suba de impuestos. Automáticamente ayer subió la nafta. Y la gente lo sabía y sin embargo lo votó. O sea que se determina que la gente ha votado no por el bolsillo. O sea que no quiere a Cristina. Y no quiere a Cristina y por ahí tal vez ve un movimiento de que a través de la parte judicial, la parte corrupta como que se empieza a abrir camino. Está bien, pero vos hablás con un kirchnerista y dices que son todo eso, está todo armado. No, bueno, sí, sí. Están llorando todavía. No. Estés muy marcarista. No, para nada. Para nada. O digo a los globos. No, no, no. Es más, yo le voy a contar algo. Yo voté a masa. Ah, sí. Iguales. Fue bien, eh. El peor que le fue. El 11,5%. El peor que le fue, este, o te echó. ¿Metimos algún concejal? Ay, un desastre, hermano. ¿Eh? Nada. Creo que mi voto se impugnó porque taché a Bullrich y puse Julio Lacasaña. ¿Cómo que no? Pero si yo estaba en la lista ahí. Bueno, voto para ti. Si te llaman, tenés que ir, negro. Estuve ahí laburando también un poco en la escuela. Ah, estuvo de fiscal. Estuve de fiscal. Se acostó muy tarde usted. Le voy a mandar un abrazo a los chicos que estuvieron conmigo. Ahí estaba. Estuvimos cuatro o cinco ahí, divinos. Divinos todos y no importaba qué partido fuera. Yo tenía miedo que no se haya despertado usted para ir. No, no, no. Me levanté a las siete de la mañana, ya estaba despierto. Ponerle. Era a las ocho, ocho y medio, sí. Pero usted que llegó con la factura, digamos. No, totalmente. ¿Y dónde compró las facturas? En la comercial, papá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí, 44 y 49 en la comercial de Carlitos. Ahí tenés la mejor panificación, las mejores facturas, el mejor pan. En todo lo que, todo, torta, lo que quieras, ¿eh? Con el mejor sabor. Y la atención de Carlos. Inmejorable. De toda su gente. Olvídate. Bien. Hoy estuve con el ruso. Compré los pisos para el quincho ahí. Finalmente los compró. Los compré. ¿Ve que con Macri le va bien? Había de todo. Con Macri le va bien a usted. ¿Por? ¿Qué me va bien? Y compró los pisos. Por favor, no me haga hablar. No me haga hablar. ¿Qué quiere que le diga? Mire que ya perdimos un amigo casi, ¿eh? No. ¿Qué pasó? Y, viste. Yo no sé. Algo de razón tenía. ¿A quién? ¿Quién perreo? No, no importa. Después lo vamos a decir. ¿Alguien acá del panel? Sí, del panel. Tenía razón. ¿Por eso se fue el grupo y volvió? No, pero lo hice volver. Y el que se va sin que lo echen. No, pobrecito. No, no. Tiene razón. Yo no soy mucho de arregula de los grupos, ¿viste? Pero te enterás que alguien se fue cuando vuelve. Explícame cómo es eso que se vota. ¿Usted cómo estaba el año pasado? Yo le pregunto. Yo estoy más flaco ahora. No, no, mucho más flaco. Se lo nota. Estoy haciendo dieta. Se lo nota, sí. Somos dos. Después vamos a pasar. Yo parezco un canario comiendo cosas. Preguntale a Carolina. No, esas cositas no, papá. No va. Estoy engrasado. Mirá cómo está hoy. Estoy de joda hoy. Oh, impresionante. No toma más whisky y por consiguiente yo tampoco, porque no se puede tomar. La dieta excluye todo lo que es alcohol. Así que, nada, este fin de semana va a ser un show de mierda. ¿Ya es mi tercera semana en Alcohólicos Anónimo? Es muy bueno, Alcohólicos. Me siento mucho mejor. Bien. Vía de comunicación. Por WhatsApp. 410716. ¿Cómo vas, Fer? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Te quedaste calladito ahí? Estoy acá operando, estoy a las cuatro manos. Tenés cuidado porque estás acoplando ahí. Ah, una mierda. Me falta una mano. Gracias a propósito. Más de la gente que piensa que estás acoplando, gracias a propósito. No sabe cuál es el... Estaba buscando eso, Julito. Ahí está. Ahí está. Che, ¿cómo andás, Fer? De primera. Ay, ya. Mucho laburo en el taller. Gracias a Dios. Baje la música así se escucha mejor. Es un micrófono, ahora le presto uno bueno. Sí, esto no, no, no. Hola. Ahí está. Hola. Fernando, usted sabe de política. ¿Cómo ve todo esto? Bien, bien, bien. ¿Lo ve bien? Sí, sí. Sí. Todo perfecto. Lo ve perfecto. Sí, sí, sí. ¿Siempre optimista usted con respecto a la política? Siempre. Hay que adaptarse a todo, Julio. Claro. Somos argentinos. Y no te queda otra. Somos argentinos. Los argentinos adaptamos a todo. Está bien. Así que lo ve bien que haya ganado Macri. No, no. Veo bien que haya elecciones, que se puede elegir. La gente elige, gana, y el que pierde tiene que ser la oposición. Perfecto. Tiene que haber discusión política y todo lo... Y aquí en Ecochea, también que no cambiemos, ¿no? Sí, sí, en todos lados. En todos lados. Bien. Bueno. Es una campaña que se la puso al hombro la gobernadora. Sí, creo que en la quiaca ganó... Más allá de los nombres y eso... Estás acoplando con el monitoreo acá, hijo. Sí, seguramente. Está bien. Ahora lo vamos a acomodar. Si vos me ponés música, yo te la acomodo en dos minutos. 1541-0717, vía de comunicación, vía WhatsApp. Y si no, 41... 45107 al fijo. Triple de la vozdigital.com.ar Si andás por ahí, por... Qué sé yo, por donde quieras. No se podés escuchar. Sin códigos. Sentiste alguna vez lo que es... Sentiste a los asuntos pendientes. Volver... Volver... Hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad. No me lastimes con tus crímenes perfectos. Mientras la gente indiferente se da cuenta. De vez en cuando solamente sale afuera la peor manera. La moneda cayó por el lado de la soledad. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Que ya no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad. El dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad. La moneda cayó por el lado de la soledad. tienen, hace pasar una noche diferente gracias por su buena compañía Liliana que siempre está firme, Liliana Catalano le mandamos un fuerte aplauso, bueno acá Marta nos saluda chicos como están, ya nos estamos riendo Javier Anderson también nos saluda Javi, como estás hermano, hoy no lo vi cansado laburando, pobre Javi pero siempre firme siempre, siempre bien Fernanda sigue con sus acoples maravillosos a la mía se le acopla el el monitor ese es es por el auricular lo tiro, lo tiro tírela, tírela, haga de cuenta que lo cerró, ahí está ahí está, ya está, no jodeba ¿qué está acoplando? everybody loves you cause you've taken a chance out on a dance to the moon too soon and they'll say told you so we were the ones who saw you first of all we always knew we always knew that you were one of the brightest stars one day they'll tell you that you've changed though they're the ones who seem to stop and stare one day one day you'll hope to make the grave before the papers choose to send you there and it all comes round once in a lifetime like it always does nobody loves you cause you've taken a chance out on a dance to the moon volvimos hola ahí ya está como no vamos las cosas bien ahí ya estamos Rosana nos manda un mensajito de Tandil como siempre también una de las personas que están viendo nos acompaña siempre todos los martes y jueves hola buenas noches chicos ¿cómo andan? ¿me van a regalar un tema? dice ¿cómo no? claro que sí el que quieras el que más te guste bien ah es tu monitor ahí ya está estabas muy fuerte estoy fantástico yo ahí no escucho nada no está bien claro ahí está ahí está ahí está bien tenés el cable pelado tenés el cable pelado al final le sacó el pobre micrófono a Fernando ahí quedó tirado ahí después lo acomodo che Santi contame ¿cómo te fue el fin de semana? ¿bien? fantástico el único problema es que el sábado no se pudo trabajar Don Ramón el viernes volvió a ser lo que era Don Ramón en las viejas épocas volvió a ser lo que era en las viejas épocas tempranito bien lleno la verdad fue muy lindo qué lindo trabajar así ¿no? sí precioso muchísima gente hubo también volvió la gente aprovechó que el sábado no iba a poder salir así que era como un feriado y salió mucha gente que no salía hace rato gente grande ¿verá? sí sí ¿cómo está la noche Necoche? hace tiempo que no mando por la noche o sea la noche de la playa ¿sí? ando por acá por el centro y yo tampoco yo laburo está bien no 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 pero te digo con respecto a a qué sé yo Don Ramón Ufa no bueno este ha bajado un poco la la cantidad de gente que va obviamente en todos lados este el sábado siempre viene el viernes es el el problema pero bueno es algo que sufren todos los bolicheros este en todo el país me parece es un sí está difícil no se puede gastar guita ¿viste? y lo que pasa es que está caro salir este yo entiendo que si salís a las 12 de la noche y salís al boliche dos y pico tres de la mañana que es hoy en día es así está bien está bien eso ha matado un poco ¿viste? también al boliche la verdad que antes arrancábamos tipo 11 de la noche a cantar hasta cualquier hora hasta cualquier hora y ahora es como que a chicas se acorta la noche inclusive hasta a veces no te despachás con las canciones que tenés ganas de hacer te he visto ahí perdón te he visto cantar canciones y vos dices pucha me quedó este en el tintero claro pero te digo que son cosas que yo he visto que pasan acá nada más o sea en nuestro país he estado en otros lugares donde la noche arranca a las 9 y media a 10 de la noche claro como debería ser 11 a más tardar 2 de la mañana caes al boliche Pablo que sea a las 11 de la noche empezás a bailar a joder todo lo que quieras 2 y media de la mañana volvés a tu casa porque ya estás cansado re la vuelta alguno pero disfrutás más no sé es muy tarde 6, 7 de la mañana igual de todas maneras hay un cierre un horario de cierre si 5 y media pero igual sigue siendo tarde porque hasta que llegas a tu casa desparramás todos los borrachos que tenés en el auto claro llegás a las 7 de la mañana como tomamos agua nosotros somos conductores designados total es cierto llegás a tu casa y la previa se lleva a la noche en realidad la previa se lleva a la noche lo que pasa es que vos decís bueno nos pasa a nosotros un día que no trabajamos nos juntamos a comer y nos ponemos el asado a las 11 de la noche no es la verdad es verdad comemos 12 y media en lo que tomás algo no sé qué si te hizo la 1 y media a 2 de la mañana te cambia se cambian las chicas ahí es terrible y salís a las 3 de la mañana pero no podés salir a las 3 podés salir a las 3 y media si jugás al truco no pero no podés salir a las 3 no obviamente porque vos imagina si salís a las 3 que tenés una hora y media de boliche claro ese es el gran problema también o sea los boliches ya su margen o su franja horaria para facturar es muy cortita claro el boliche abre a las 12 de la noche todos 11 y media a 12 abren todos ahora la gente empieza a ir a caer algo de gente una y media a 2 de la mañana y el grueso de la gente empieza a caer 3 y pico 4 de la mañana ¿y qué se debería hacer por ejemplo para volver a hacer lo que era antes? bueno más allá de que estamos en una situación difícil ahora el bolichero debería pensar por ejemplo yo conozco un boliche que cobran solamente la comida y la bebida se la llevan cada uno ajá ok hasta o ver un vino no te vas a llevar una caja de vino se supone que el segundo una majuana más fácil se supone que el segundo lo tenés que comprar vos pero vos fijate hasta donde hemos llegado ¿no? si que el bolichero le permite a la gente llevarse lo que van a deber y encima te da cara a boca o sea claro todo un servicio y no sé mirá en una época te acordás que se había este había no me acuerdo si era una ley o una una reglamentación que hubo en la que cerraba las puertas el boliche a las 2 de la mañana con la gente que haya adentro en muchos lugares es así bueno en algunos lugares no funcionó claro no es medio complicado hoy porque vas en contra de la gente ¿cómo? ahí está tenemos que poner un boliche nosotros tendremos que poner uno el boliche se va a llamar happy hour sin códigos y abre a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y está buenísimo y está buenísimo muchos lugares en capital están estos lugares happy hour que le da paso más que nada a la gente de oficina 7 de la tarde 7 y media abren tenés para tomar comer algo un show 10 y pico 11 cierra y te volvés a tu casa y está bueno está genial está bueno y viste que el ser bueno es un animal de costumbre siempre hasta que seas costumbre bien vía de comunicación 15 41 07 17 o 45 10 07 por el fijo o por este la voz digital punto com punto ar donde estamos saliendo en vivo bueno está saliendo el techo en este momento pero ahora escuchando Lenny Kravitz ahí está chau 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 m chau ¡Suscríbete al canal! 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 al moto, me parece un estúpido lo que hace la cátedra del macho no lo usa es terrible, es mogólico, es una persona muy machista no lo soporto claro ¿se sientó el moto? ¿cómo? ¿ah no? no, bueno era una forma de decir pero escuchame, no te gusta lo de la cátedra del macho no me gusta lo que hace, no me gusta él o sea, él hace el típico macho cuadrado de 1920 claro, aparte bizarro muy machista, no me gusta el tipo machista el macho de calzoncillo agujereado ¿qué es eso? claro, viste que hace el macho acá, vení, planchame esto, esto, y tiene los calzoncillos y la media agujereada no me va, no me va, trátala bien con amor todo se puede genial, no la maltrates viste, el típico porteño es así es bien porteño y otro gran problema en el espectáculo Luli Salazar se enojó con todo el panel de intrusos ¿qué le pasó a Luli? eso sí me interesa bueno, ella está está desfigurada sí, pobrecita pero está ahora bueno, en tratativas en un mes y medio más o menos nace el bebé que ¿cómo se diría? no lo mandó a pedir pero alquiló un vientre un vientre subrogante alquiló un vientre en Estados Unidos exactamente 100 mil dólares más o menos pero aparte de esto lo que ella se enojó es que ella había firmado un contrato con otra emisora de afuera para hacer un reality de ella, del bebé, del nacimiento todo y bueno, los de intrusos lo divulgaron obviamente y se enojó mucho está bien qué locura qué locura hasta qué punto uno llega, ¿no? por la guita algo que debe ser muy privado muy personal en la crianza en los primeros meses, digo, ¿no? sí, no los primeros meses los va a pasar la beba junto con Luli como madre y con la señora que alquila el vientre los primeros meses justamente por la lactancia y está bien como con los gatitos, ¿viste? que los tenés que dejar un mes, dos meses es una cosa de locos igual yo yo lo entiendo en casos de gente que realmente es imposible la concepción claro personas que qué problema tuvo esta piba bueno, yo creo bueno, no la verdad ella no no demuestra ningún problema le pareció más cómodo así seguramente ¿y por su físico? no tiene problema de físico y yo creo que más que nada es una cuestión este claro, sí pues dicen que las flacas son pura cajeta no, corten ya está la cajita bombacha con cuello claro bueno, después vamos a hablar de eso uy, Dios mío no, pero escúchame no, pero el tema me parece que pasa pasa por un tema de salud de ella la verdad es muy 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 flaca y no sé si está en condiciones de afrontar un embarazo pero vuelvo a lo mismo no sé me parece que está bueno en casos de gente que es este no es fértil o que tuvo problemas de útero y no no pueden concebir está bien por ahí no tuvo problemas de bulimia también si no me equivoco por ahí el gran problema que tiene es ese mirá la foto que me acaba de aparecer acá por favor ¿quién es esta chica? la tiquitita de papi ¿dónde está? en Brasil va muy seguido a Brasil sí, después vamos a tener nuestro bloquecito vamos a charlar un poco algo raro pasa en Brasil ¿por qué va tan seguido? es barato aparte de eso ¿cuánto? che, escuchame y yo no sé si lo veo mal qué sé yo que quille un vientre y bueno de hecho esa desesperación de tener un pibio por ahí la piba no está en condiciones para tenerlo vamos a arrancar si veo mal es un reality show sí, bueno eso lo que pasa es que me parece que no va a ser un reality para venderlo acá en el país es un reality para afuera para Latinoamérica porque hoy está ¿la conocen a Luli Salazar afuera? no, no importa los canigias tienen un reality Julito no, eso no sabía el grosso el grosso se llama grosso esto es grosso ay, Dios bueno no es de acá, ¿no? ¿es en Miami? sí, en Miami qué bueno no, vos sabés que los vi a los dos hermanos los mellizos en una entrevista en Telefe con Rosín y se tenían que hacer preguntas cruzadas se entrevistaban digamos entre ellos y le preguntan a él este dice bueno, hace una pregunta a tu hermana y le dice ¿por qué te gusta ir a comprar a los shopping? y ella le contesta es porque me gusta no, no ahora los yanquis consumen cualquier basura cualquier cosa cualquier basura cualquier cosa que sea invasiva o sea, cualquier cosa que muestre tu vida son chumbas claro exactamente es una vida chumba por ejemplo María Carey tiene su reality también las Kardashian es algo nuevo la moda lo que pasa es como Luis Miguel haga su reality y vos ves cómo vive Luis Miguel pero Luis Miguel escuchame más de uno sería un éxito Luis Miguel Arjona es que lo es serían un éxito por eso Luli lo va a hacer pero Luli no la va a ver nadie hermano quién va a ver ay qué lindo cuando le da el pecho el nene ya le pagaron ni siquiera se le da el pecho a ella porque vos decís bueno le vamos a ver las tetas el enfermito encima tiene para alimentar como 4 o 5 pobre pido bueno así estamos el mundo porque en realidad no es acá si se hace es porque hay consumo a ver si no hubiera consumo no existiría en ese tipo ahora nosotros no inventamos nada de eso estamos atrás no nosotros estamos en otra época 1541 0717 comunicate con nosotros contame cómo te fue y contá a ver qué opinás de esta locura que hace más locura no en el caso de ella pero qué te parece el tema de los vientres subrogantes el alquilar un vientre para que fecunde un bebé pudiéndolo tener pudiéndolo tener ahí está la magia exactamente 1541 0717 o 45 10 07 de los vientres de los vientres Gracias por ver el video 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 Pedro Aznar es un animal Sí, Pedrito Aznar es un animal ¿Tenía algo de ser un animal? Estaría bueno poner un poco de ser un animal Mira acá está, me quedo contigo Esa, me quedo contigo de los chunguitos Vamos a la tanda, vendemos Y volvemos aquí en 5 años 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 ¡Gracial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontranos en calle 63, número 3099, calle 60, número 2651 y avenida 98, número 3891. LEND, Laboratorio de Especialidades Bioquímicas. Número 3055, teléfono 520674. Mario de Francisco y Asociados. Salud Hogar 24. El consultorio en tu casa, las 24 horas. Visitas médicas a domicilio, emergencias médicas, enfermería en gabinete. Salud Hogar 24. El nuevo servicio de Usina Salud. Usina Salud. Beneficios fijos en traslados en ambulancia, servicio de sepelio, bonificaciones. Usina Salud. Comunicate. 425715 o 421887. Usinasalud.com.ar ¿Estás planificando tu futuro? Acércate al Centro Universitario EIT. Podés elegir entre más de 150 carreras, las que desees, y con universidades e institutos de primer nivel. Y recordás, cursás y rendís todo en ECOCHEA. Centro Universitario EIT. Calle 40, entre 57 y 59. Teléfono 52-8000. Primero te dimos lo mejor para tus niños. Ahora, lo mejor para todos. Lencería y mercería, brodería. Regalería infantil, ilusiones. Puntos para tu comodidad. Atendemos todas las tarjetas, débito y crédito. Te esperamos en calle 71, número 395, casi avenida 10. Fin. Espacio Publicitario. FM La Voz. Desde Quequén, provincia de Buenos Aires, para todo el distrito. 22 horas, un minuto. Yo te vi en un tren, preocupada de más. Quise ayudarte, y ya no estabas más. Me colgué del vagón, que ya empezaba a correr. Entusiasmado, como la primera vez. Y al fin te encontré. Y al fin te encontré. Y no pude ni siquiera decir hola. Intenté compensar, preguntarte la verdad. ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir. Y no supe qué decir. Me engañaba al hablar. Alucinado, sin ninguna razón. Y yo te vi en un tren. Y yo te vi en un tren. Preocupada de más. Y no pude ni siquiera decir hola. Y no pude ni siquiera decir hola. Y yo te vi en un tren. Preocupada de más. ¿Cuántas historias de este tema, eh? ¿Cuántas anécdotas te llegan a la mente? Hermosa ¿Qué te hace acordar? Uy, me acuerdo de tantas cosas con este tema, loco Teníamos un grupo de amigos Tabito, me acuerdo Karina, Win, un montón de gente linda ¿Cuánta gente? Que vivíamos lindos momentos Éramos Una banda Éramos muchos Ahora también, ¿no? Hay muchos chicos que se juntan Y tienen su movida Es distinta, ¿no? Sí, diferente, cambian las épocas Las épocas cambian, claro que sí Antes era más sano Según Fernando dice que no Era diferente, no sé si es más sano Había problemas también Había cosas raras Siempre, pero Hoy está todo más a la mano, pero Pero teníamos nuestros problemas ¿Cuál? La escuela Me mataba en la escuela La escuela te partí Sí Pero usted es un tipo inteligente Sí, no, pero igual no me gustaba ¿A qué escuela iba usted? Y yo fui a muchas escuelas Claro, porque estuvo viviendo en México también, ¿no? ¿Qué la queda vino para acá? A los 18 vine Bien Claro, yo hice hasta tercer año En Buenos Aires Sí Después me fui a México y me retrocedieron dos años ¿Por? Por el cambio cultural La equiparación Estaba atrasado ¿Eh? Estaba atrasado No, no, lo que pasa es que era diferente la estructura Ya se maneja hace mil años Este, como se maneja en Yanquilandia Que son los tres años de preparatoria Los tres de secundaria y tres de preparatoria Eso es como el secundario nuestro Sí El nuestro en su momento eran los cinco años de secundario La séptimo grado Claro Y cinco años o seis de secundario Bueno, allá era el primario Y después tenías los tres años de secundario Y tres de preparatoria Entonces yo iba atravesado en el medio Y bueno, fue un kilómetro Patrique Claro Y bueno, hice quinto año dos veces Porque lo terminé allá Y cuando vengo para acá me volvieron a hacer para atrás Así que hice quinto año acá Está bien ¿Y terminó? Sí ¿No tiene alguna pendiente? No, terminé el secundario hace cinco años Bien No, un poco más Siete años más o menos ¿Y qué escuela? Colegio danés Colegio Mirá vos, qué bien Sí Lindo colegio Sí, no sé Yo llegué y ya estaba anotado ahí Está bien, claro Privado, ¿no? Claro, privado Hice un año ahí Y me quedaron cuatro materias colgadas ¿Orientación a qué sale, heche? Qué sé yo En su momento era bachiller Bachiller Porque antes era bachiller o comercial ¿En México? Bachiller o comercial O agente narco Claro, ahora tenés todas las orientaciones Antes era el bachiller O para ser contador O eran las dos variantes que tenía Yo hacía comercial Hola amigos, me dice el corto Un abrazo corto Y su amada mujer, Sandrita Qué gracia Martita también de Tandino Se escribe Hola Julio Julito dice No puedo creer que este viernes no podés tomar Gatorade No Martita, no puedo tomar He dejado el alcohol Ahora Pero no, no puedo Usted sucumbe rápido igual No, no, no Usted un panqueque de dos minutos Sí, pero he hecho un esfuerzo esta semana Pregúntale a Carolina ¿Alguna luna? Porque viste que cuando te acostumbras a comer A ver Yo creo que estos últimos tiempos La mamusca me cagó la vida ¿Por qué? Mucho choricito No, no Aparte 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 eso Por ejemplo No, hoy no voy a comer No voy a comer nada a la mañana Sí, me das doscientos de tipo once Por ejemplo Que ahí te pica el bagre Sí El chabón del frente haciendo choripán Con una tapa Una tapa de asado Pero el problema no es la mamusca Soñada Es el tipo de enfrente Hay que echarlo Y aparte le echa grasita Porque me la aprendí Me la aprendí, Santi Sí Si vos le echas grasita al carbón Te larga un olorcito Ese olorcito choripán Que vos ves en la cancha Que vos decís ¿Cómo carajo? No me sale a mí ese olor Es la grasita Es la grasita que te echan Ahí está el misterio Entonces corre Ese olorcito Que te deja No sé si es el famoso ahumado Usted puede echar unas hierbas Romero al carbón O algo así Pero Pero ¿Qué mierda? Y échale unas hojitas de romero La urena Es para los camineros Bueno Y después Llegaba y te decían Me da doscientos de mortadela Me mata Yo creo que el problema Del almacén Son los culitos del fiambre Te mata Te mata Te mata Te mata La parte riquísimo ¿Qué dice acá? Si la verdad Te tiene cortito caro El otro día Los dimos cuenta Dice Mi querido amigo el corto ¿Cuándo? El otro día fue a tomar mate Y Carolina le cegó Unos mates horribles Que después De chupa media Que puso Que ricos mates tomé Lo que pasa Es que esos mates Son como para echarte ¿Viste? No, no Y aparte Seguramente te estarían Cagando a pedo Cae el corto Y te dan los peores mates Del mundo Para decir Estamos discutiendo No, no me caes a pedo Por la cara Me echa directamente Hoy me echo Hoy me echo No te soporto más Andate Che, escúcheme Vamos a hablar De un tema serio Diga El acoso sexual Ajá ¿Quién me cuenta Lo que ha pasado Esta semana Con este Nuestro compañero Locutor Ari Paluch Que lo denunciaron Este Por acoso sexual Que bueno El acoso sexual Tiene varias vetas ¿No? Pero esta chica Declaraba que Este Le tocó la cola Pero en el video No se muestra Sante Yo vi dos minutos Eso Yo te digo Aparte de eso Le toca Toca la silla Y le toca la mano Está bien Pero ese es el video Que se divulgó ahora Pero en el momento Cuando la chica Lo denuncia Fue el día previo A las elecciones El sábado Este Y automáticamente El canal Lo sacó de transmisión Y Él tiene un programa Todas las tardes En América De A24 Y Lo sacaron Lo suspendieron Entonces Algo raro hay Porque Una previa investigación O O algo Tiene que haber Lo que pasa Que Lo que pasa Que es verdad Si vos miras el video No se ve nada Pero Lo que parece ser Y lo que se anda rumoreando Es que no es la primera vez Que se lo conoce A este personaje Por Este Este tipo De conducta Sé que hace chistes Así No, no, no Pero no chistes Y la gente Si no se ríe Por ahí le cae En Claro Pero no chistes Está enfermito Mucha gente Que ha trabajado con él Sí La parte interna Digo Dentro del canal Se sabe Que el tipo Es medio Zarpado Con las mujeres Está bien Entonces Por ahí Ante una denuncia Así Automáticamente Este Es una línea delgada Loco En el tema Del acoso sexual Es muy delgado Porque El acoso sexual Bueno Está basado en Una persona Que te obliga Este Sexualmente Para tener un rédito O sea Te presiona Si No haces esto Te echo Si no haces esto Te suspendo Claro Generalmente Es de De alguien de alta jerarquía A la otra persona De menos jerarquía Pero ahora Hacer chistes Hoy en día Me parece que están Está todo tan En La misma igualdad El hombre y la mujer Que no sé La línea es muy fina Obviamente Tocarle el culo a alguien No está bien No Pero eso Bueno Eso es desagradable No 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 Es una barbaridad Porque Va a quedar mal Pero Se va a entender mal Pero Hasta que punto El tipo Viste Por ejemplo Te explico Una cosa Que se puede tomar Como acoso sexual Vos me decís a mi Que se yo Vas a cantar a alguien A algún lugar Usted está en pareja Si Y yo fuera del micrófono Le digo Supongame Que a mi me gustan Los hombres Digo Julio Que lindo que está Hoy Le digo No quiere después Hacer algo Ja 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 Y luego Eso es acoso Por eso Puedes un piropo Por eso te estoy diciendo Que es muy Delgada la línea No está bien ¿No salir a matar A un tipo así De semejante manera ¿Te parece? Es que vuelvo a repetir Me parece que hay Una interna ya con él Hay una interna De hace años Esto me derrastra Este tipo de actitud Claro Claro Y ahora eso no Pero vuelvo a repetir Si lo que tiene esta mina Es el video Como evidencia Está el horno Claro Está el horno Porque muestran eso Como diciendo Bueno acá está el video Bueno a ver A qué momento le toca Al hombre la cola A esta pila No 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 se ve Nunca le tocó la cola No se ve Pero bueno Ahora salieron ya Dos o tres locutoras más Que han trabajado Con él también A denunciar Casos similares O sea que por eso Te digo que viene Ahora y por qué No lo denunciaron antes Y a veces por miedo Por Por Seguir laburando Vergüenza también Por seguir laburando Que se yo Che nos están pidiendo Un tema para Lili Me encanta esta canción Marc Anthony Recuérdame Uy que buen tema Con la quinta detención Me encanta Ahora lo vamos a pasar Esto es John Lennon Esto me encanta Me encanta Imagina De disco solista De Lennon Este es de la mujer ¿No? Lo escribió la mujer Claro Bueno La historia A ver Si te pones a analizar Los Beatles Este Quien separa a los Beatles Dicen que fue Shoko Ono La que se metió en el medio Y empezó a tirar para un lado Para el otro A dividir Que fea Shoko Ono Horripilante Pero que corazón Dejate de jugar Que persona fea Por Dios Y sonaban los Beatles Lo mejor No hubo una banda Igual a esta Escuchamos un poco Imagina Cinco ¡Gracias! Chau Chau Pregunti Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I hope someday you'll join us And the world will live as one 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándome tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame, recuérdame Marc Anthony de la quinta estación Me encanta Claro, claro, a dúo Sí, sí Me quedé pensando Porque están escribiendo de todos lados No están atacando Dejá de mandarle un saludo a Mariela Rojas y Tobías Que nos está escuchando Saluditos Nueve anitos Un amigo nuestro de la casa Divino, che Qué linda noche estamos pasando aquí en La Voz En la 89.3 Y si estás afuera www.lavosdigital.com.ar Para llegar al país, para llegar a todos lados Para llegar a tu casa Exactamente Bueno, che, escúchame Hoy se divulgó una noticia bastante alarmante Con respecto al Mundial Rusia 2018 ¿Qué pasó? Parece ser que una agencia dedicada a monitorear todas las actividades yihadistas Que son las actividades terroristas de ISIS Parece ser que encontraron, bueno, publicación de ellos En el cual utilizan la imagen de Messi Vestido de naranja Como en una cárcel Como ellos utilizan generalmente con los presos que tienen Y como llevando sangre Anunciando como que van a hacer un atentado Este... En Rusia En Rusia En el Mundial O sea, no en la imagen de él Obviamente Esto genera un revuelo Este... Mundial ¿Qué te parece? Escuchame Igual es raro porque ¿Será verdad eso? Y mira Qué sé yo Yo ya no sé qué decirte Por qué lo utilizan todo para todo Puede llegar a ser también una promoción Promoción misma Del Mundial O sea que los mismos rusos están haciendo esa promoción para... Y no sé, no sé, puede ser Digo... No te digo que sí ni que no ¿Pero eso no perjudica? Y no sé Están todos hablando de esto Ajá... A veces este... El marketing y la publicidad es así Es sólo hablar de eso Está bien Eh... Lo que sí... Todos los atentados que se han realizado jamás se divulgaron ni se avisaron ¿Y si no avisó de eso? Jamás Igual que... Que locura Pero bueno, obviamente genera... Genera... Claro, lo que pasa es que... Cómo... 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 Cómo podés llegar a... A creer si es verdad o mentira ¿Cómo sabés? Y si es verdad Y si realmente... ¿Por qué estás tan loquito? Y yo iba a ir Vos sabés que me parece que no voy a hablar Bueno, yo también, ¿no? Ahora con esta noticia la verdad que... Tengo ganas de quedarme acá Nos vamos a Brasil ¿Eh? Con nuestra amiga Sol Pérez Ni a nada... Opa Y no volvemos, ¿eh? A la miércoles Bueno, eso es más o menos lo... Se puede llegar a tomar como una amenaza de muerte a Messi Se puede tomar como un atentado dentro de lo que es el mundial En qué momento, no se dice Pero... Fue impactante ver la foto de Messi... Este... Llorando sangre, vestido de preso... ¿Messi comentó algo de eso o no? No, nada, absolutamente nada Y viste... Es de hablar poquito Sí, no sé si... ¿Qué sé yo? ¿Ah? Sí, no... Tiene un problema con la prensa ¿Está caliente Messi? ¿Por qué? Por la foto que sale... Por la foto que sale... ¿Que era feo? Se le va a pudrir a los de Isis ¿Se le va a qué? A los de Isis se le va a pudrir con Messi ¿Por qué? Porque se calentó ¿Por qué se calentó? Dijo que venga... El que quiera venir turcos de mierda que venga para acá ¡Hazla mierda! ¿Así dijo Messi? ¿Hay alguna? Eso dijo Messi Mirá vos... Guapo es Messi Se la banca ¿Te gusta Messi? Me encanta Yo diría que a Isis le podría haber dicho Maradona Pero no creo que Messi... Eh, pero yo quiero que sea así Messi No lo dijo nada No, no, pero te ves ganas de que sea un poco Diego Yo soy del Diego, sí Le entregó el premio a... ¿A Rolando? A Rolando ¿Otra vez? ¿Otra vez ganó? ¿Qué lo parió? CR7 Igual Messi el año pasado jugó para la mierda ¿Eh? No hizo mucho mérito jugó para ganar más Metió 95 goles nada más Un desastre Bueno, sí Pero no soy muy mesista No, para nada No se puede hablar con gente así Para nada Un abrazo para Kike Zaguero Taliana Cubilier Bueno, mucha gente Karina Carrizo que nos está escuchando Este nos marca el ok Qué linda noche Noche de martes Noche azul Bien azul Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul Cuando en silencio por fin te besé Azul Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul Como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me abuelve el corazón Y es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul Azul Rayo de luna serás para mi Azul Azul Y con la lluvia pintada de azul Tú siempre serás azul 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 Y es que este amor es azul Como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azulcito Que lindo Ahora le está haciendo tributo a Sandro La está rompiendo Dice que es excelente Che yo me escucho mal o realmente sale mal afuera No soy yo no No soy yo no No soy yo no es fuerte Bien Che la rompe la rompe la rompe mal Bueno yo sabía pero él es muy fanático de Sandro De chiquito lo traía la madre a ver los espectáculos de él No me digas Si es más Llegó a hablar con Buenas hola Llegó a hablar con Con la viuda de Sandro ahora Y no le propuso Pero le dijo que si en algún momento necesita vender la casa Que él se la compra Se la quiere comprar Si la llega a vender No es que le hice una propuesta En algún momento que tenga un problema que necesite vender Él la compra Que se quedó sin plata la mujer de Sandro No, no, no No, no Pero por eso te digo Si en algún momento se le ocurre vender la casa Él la compra y la va a mantener exactamente Que historia, no? No, fantástico Que historia debe haber debajo Detrás de esos muros De esas murallas Si, si Aislado completamente Sandro Este es un tipo sumamente exitoso y Y ermitaño porque no Que raro Pero fue ermitaño de grande o de joven también? No, no, de joven también De joven De joven dice que llegó a esa casa Y hizo hacer los murales porque Era, era tanto, tanta, tanta, tanta la gente que Y las mujeres que, que iban a verlo Que no lo dejaban vivir No lo dejaban vivir No lo dejaban vivir Entonces puso la naposta Dice, lo que hay que comentar Una de las tantas entrevistas que vi Dice que un día se asomó al balcón Y vio en la cochera Tres autos en los kilómetros Y en el centro Una casa enorme que nunca terminaba de recorrerla Y solo Claro Se encontró solo Porque a ella la conoció, a Olga, digamos la esposa La conoció de muy grande ya Claro, fue la que se hizo carga de la roba más grande Que fue la enfermera de él, no? No desconozco No voy a meter la pata porque seguro que había algún fanático ahí de Sandra Que nos ayude más grande, no? Me parece que sí Que nos ayude más grande, no? Me parece que sí lo cuidaba Me parece Bueno, Sandro estuvo mucha mina Sí Una persona que no le gustaba hablar de su vida personal Sí Odiaba Odiaba Y pensar que, no? Que Que fue exitoso con el tema de las mujeres, no? Qué te parece? Con ese labio que se le movía ¿Quién no quería ser Sandro? Se le va No 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 Hablaba de las casas Teníamos que poner un temita de Sandro Me encanta Sandro Aquel tiene mala onda y encima A ver, dame un... dame cosas Vamos por Sandro Yo si tuviera sonido, pero no tengo sonido Pero tú ya tienes otro, dice Sin códigos Ahí está Lili Catalano se comunica con nosotros Dice Chicos, gracias por el tema, sigan así que está buenísimo Saludos a todos los que me conocen Y excelente noche para todos Liliana Catalano Wow, muchas gracias Lili Como siempre La tendríamos que invitar un día, panelista Lili Hay que invitarla Guarda que habla, eh? Está bien, que hable Para eso la... Que enganche Para eso... Para eso la... Tendremos que llamar Ahí está, mira Esta es la canción que... Rompe corazones Perumbras Sandro en la época vieja, no? Claro, allá La original, digamos En el principio Que loco te estimo, no? Por qué? Porque parece fácil cantando Pero no es tan fácil No, no, no es fácil Aparte de cantarlo, darle la... Darle la precisión a la pasión, justa a la canción Tu boca Claro, para que llegue Claro, interpretarlo Tu boca Viste que dice tu boca Tu boca Igual no hay mejor intérprete que el que hace la canción, no? Exacto Ahí... Ahí nos están ayudando un poquito Olga era la secretaria de Sandro Mirá Se corrió la secretaria Exactamente ¿Habrá habido acoso sexual ahí? No, no Era muy correcto Creo que lo contó Olga Yo me acuerdo que Trabajaba con el policía Pensé que era enfermera Pero era muy, muy, muy correcto Este... Fue todo muy... Muy protocolar cuando se le declaró Como debe haber sido un caballero Si, si, si Además, creo que un tiempo ocultaron el noviazgo justamente por las fanáticas Tener... Bajame un poquito, Fer Tener... Tener una relación, digamos, no pública Para un artista como Sandro, como Arjona, como Chayanne Que son ganadores, no? Ya por naturaleza Si Este... Ayuda o no ayuda al artista, no? No, mirá Yo creo que llega un momento donde El fan, digamos el fan El que compra toda su discografía El que sigue todas las veces que pueda sus espectáculos Llega un punto que no le importa No le importa No le importa porque lo quiere ver cantar Vos fijate que de Chayanne se conoce muy poco de su vida personal No será... no No, 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 no Tiene dos hijos Mirá Dos hijos separados Este... Arjona también Tiene dos hijos separados Pero no sabes ni el nombre de los chicos ¿Por qué cuidan su privacidad? Que a la gente no le importa Mirá la fanática de Ricky Martin El tipo se declaró gay No, pero para... Se va a casar Se va a casar Y a las mujeres no le importa Van a verlo igual Está bien, pero... Guarda que bajó a un target Bajó que después se... Dijo que no Que le gustaba la ley de vuelta O sea... Que ley de vuelta si se está buscando casar ahora Sí, bueno, bueno Después no le quedó otra George Michael ¿Te acordás George Michael? Sí, claro que sí Bueno, George Michael fue el gran galán seductor de los 80 Con... con Guam Y después siendo George Michael solista Pero la rompía el tipo Pero la rompía Y al tipo lo encuentran Este... Infraganti en un baño público Con otro señor Uy, que garrón, boludo Claro Entonces le dijeron O salís a hablar O se filtra la noticia Entonces él dio una exclusiva Donde contó que era gay Claro Y pensaban que era el fin de la carrera Y no, todo lo contrario Se catapultó ¿Sabes por qué? La sinceridad Porque está declarado que el gay Es el que más disco compra No, no Sí, 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 sí El gay El gay es el que más disco compra Está bien Pero los que siguen a Ricky Martin No son todos gays No, no, no Por supuesto que no El 90% son mujeres De hecho Ricky Martin Es un tipo elegante Fachón Buen lomo Bueno Ahí tenés, mira George Michael Eh... Abel Pintos No tengo ni idea Pero... Si no es el... Anda con los cubiertos con el brazo Rasca el paquete Sí Bueno, pero más allá de eso La cantidad de mujeres que lo van a ver Y a veces no lo van a ver por una cuestión sexual No, 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 no Pero ahí está en otro palo Le canta... Le canta el amor Exacto Exacto Es una persona que tiene brillo en los ojos Vos fijate que lo mirás y es un ángel el chabón Y todos tienen brillo No, 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 no Es un ángel El pibe es un ángel cuando canta No me gusta ¿Te le gusta? No me gusta, no me gusta Hay una canción muy linda Todas las canciones son bonitas Porque escribe bien Pero hay una que me gusta particularmente ahora ¿Cuál te gusta? Motivos ¿Motivos? Sí, sí Es sencilla, es con guitarra sola Rapidita Vamos a escucharlo A ver ¿Vale? Sin códigos 89.3 Suena bien La verdad Solo vivir Solo vivir No me vale la pena Si la vivo a solas Ya no sé Qué decir Si pudiéramos Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Y si fuimos tú y yo Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar Ah No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir Ah No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir Y no me importa para dónde vas Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa a dónde vas Y no me importa a dónde vas Y no me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Con un camino sin final Con un camino sin final Bueno ahí está el segundo pedido Para Rochi de Tandil Los chunguitos Si me das a elegir Entre tu y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Si me das a elegir Entre tu y la gloria Pa' que ame la historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Estarte en los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Me quedo contigo Toda la vida Te amas 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 Te muero Te amas Te amas Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tu y mi cydea Que yo sin ella soy un hombre perdido Ay, amor, me quedo contigo Tú eres perra morado, te quiero y te quiero Y solo deseo Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas Ahí está No estoy de novio, estoy soltero y suelto ¿Usted dice eso? No, lo dice Abel Pintos Ah, ¿le mandó un mensaje? Sí, recién, me dijo, Julito, decí esto Está bien Siempre mantuvo el perfil bajo con respecto a eso Es verdad Es que en realidad no se sabe si es gay o no Nunca lo declaró, o sea, se lo da por hecho por su manera de ser, ¿no? Che, voy a hacer una aclaración Olga, la viuda de Sandro, que era la secretaria El dato me lo pasó Marta Les voy a aclarar Y acá la gente nos dice Penumbras por Julio La Casaña es lo más Bueno, qué grande Ana María dice eso Qué grande Ana Anita, el viernes lo vamos a hacer, si Dios quiere ¿Reservaste, Ana? Por favor, reservá, eh ¿Dónde estás el viernes? El viernes estoy en un lugar nuevo En Tandil, un maravilloso lugar Este, de mi amiga Sandra Maqueira Así que vamos a estar ahí Hace mucho tiempo que no voy a Tandil Así que se extraña a Tandil Ahí todas mis amigas Martita, Sandra Todos Ochi, todas las chicas que me siempre van Y tratamos de disfrutar la noche de una manera diferente Qué lindo, qué lindo Sí, ni hola Salud Tiene que hacer una transmisión en vivo No sé yo de esas cosas Porque aparte Se tendría que bajar un Instagram usted Acá me dice Martita Abel Pinto es gay No Gracias, me dice Ochi, por el tema No, nada Agradecidos nosotros, Negri Por pedirnos y colaborar Abel Pinto es gay Y me dice Marta Marta tiene ¿En serio? Tiene la posta Y Tiene Todas La ficha, viste Qué sé yo Bueno, pero por ahí es un poquito afeminado Nada más Viste Qué sé yo No sé Te digo, oficialmente nunca lo declaró Viste que los gallegos Los músicos gallegos antiguos Por ejemplo Paco de Lucía No, no, no Camilo Sesto No era gay Reggae Reggae ¿Sabe cómo se llama el perro de Abel Pintos? Vamos a empezar a ver cómo se llama Pluto ¿Por qué? Dios mío Muy bueno Y el perro de Gazaya ¿Cómo se llama? Repluta Eso lo está sacando a algún lado 15410717 O 45107 Muy bueno Dejamos a Abel Pinto que es un grande Que todo el mundo lo ama Lo ama Abel Y lo ven que hace Porque es una persona que tiene éxito Y aparte del éxito Humildad Ahí lo tenés, mirá Estás en todo Yo me acuerdo de Sabú ¿Cuántas versiones han hecho con este tema? ¿Cómo se llamaba este tema? Déjame, déjame Vamos Diego, vamos Diego A ver el pulpo si nos tira el nombre del tema Que participe la gente Que se comuniquen Ahí está, ¿cómo se llamaba esta canción? ¿Cómo se llama Quiere ser mi amante? Que buen tema este, loco ¿Sos loco? Fue la primera en reservar, Anita, me dice Sí, sí, sí Bueno, gracias Anita, qué grande Dicen que es muy lindo el lugar, eh No lo conozco Anita, tenerme al tanto de todo Igual todo lo que tenga Sandra Imposible que sea feo ¿Dónde está ubicado? Mitre, pero no me acuerdo la dirección En Mitre está 841 por ahí Ah, bien, bien En pleno centro Al 800 Al 800 Le mandamos un abrazo a la gente de Elysium Aquí en la ciudad de Necochea La esquina Va a publicitar, eh Buenísimo Va a ser publicidad de Elysium Así que para Gustavo, para todos los chicos Un abrazo grande Enorme El 8 de diciembre voy a estar ahí El 8 de diciembre Bueno, hay que reservar también ahí, eh Hay que reservar Muy lindo lugar Un lugar maravilloso Me retó un poco, me dice Nunca te viniste Te casaste Te olvidaste de los amigos Nunca viniste a tomar un whisky Un cafecito Yo nunca me olvidé de vos, me dijo Ah, ya La buena amiga Ay, Dios mío Lindo papi, perdón Una noche Coméntate de cortar las venejies Escúcheme, señor, por favor ¿Puede dejar de mear en la pileta? Pero si todo el mundo lo hace Sí, pero no desde el trampolín ¿Ya arrancamos? ¿Arrancamos como lo hiciste esquí? No, no era para cortar un poco ¿Qué temazos, eh? Así que vos me decís que Abel Pintos Bueno, dejemos a Abel Ya dijimos que Abel Ya está O sea Y me la como y qué Está bien Está bien Y lo ven que hace Y me decía que Si es feliz El morocho este ¿Cómo se llama? Que tiene toda la pinta Ese no ¿El de los nocheros? Le voy a mandar un abrazo a Agustín Moreno Que me dice el nombre del tema anterior A ver Camilo Sesto Yo lo estoy escuchando Se llama Quiere ser mi amante Y dice que lo está escuchando en el revés Así que le mandamos un abrazo grande Ahí está Lili Catalano también manda Quiere ser mi amante Camilo Sesto Y el lugar a donde va a estar Julio Se llamó Estamos invitados Estamos invitados A tomar el whisky Y seguimos con la música Dice Mitrex 548 Ahí estamos, eh Si andás por Tandil El viernes reservado Por favor, te lo pido No te vas a ir al 800, Julio Dice ¿Quién dijo? Ana María No, no, Anita No, ahí me lo tiró Ochi me tiró la dirección Bien Qué linda Qué linda noche tenemos hoy Me encanta, Julio Como a mil Sí Hablamos un poco de todo De política De Messi De fútbol Que ganó River ¿Qué fue? ¿La final o tiene un partido de vuelta? Es la semifinal Ganó con Lanús 1 a 0 En el final del partido de ida ¿Este se la comió? Llegué, sí John Michael John Michael Sí Qué voz tenías, chabón Se habrá bailado este tema En una baldosa la bailaba Hay que bailar en una baldosa ¿Eh? Ay, Dios mío La tenés así Ahí La agarrás ahí 15, 41, 07, 17 O 45, 10, 07 89.3 Suena bien Te voy a dejar con un poema Te voy a dejar con un poema Nada Prestá atención A ver Sincero el paisaje Sin fotografías Sin planear el viaje Sin contar los días Sintiendo la brisa Sin ninguna prisa Sin complicaciones Sin evitar emociones Singular y natural Sin obligar ni forzar Sin pensar mal Sin dejar de amar ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? I'm never gonna dance again Give me feet I've got no rhythm But it's easy to pretend I know you're not a fool I should have known I should have known I could hate a plan The wasted checks That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, 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 oh Oh, oh, oh We'll never without your love Tonight the music sings so loud I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way We'd hurt each other with the things we want to say We could have been so good together We could have lived this dance forever But I was gonna dance with you Please stay And I'm never gonna dance again Guilty feeling I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know I'm not a fool I should have felt bad to cheat a friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I can't stand you Volvimos a los ochentas Cada vez que te vas Paul León Esto si no te dejaba macanado ¿Qué? ¿Esa era la cotación? Si, no, pero sos un hijo de... No, pero es terrible esto No, esto es terrible Mira Te deslizás en sus brazos con él No, te ahogás La piel ¿Eh? ¿A dónde pasa? ¿Eh? ¿A dónde pasa? ¿Eh? Es muy bajada Tema muy maricón Muy bueno Muy bueno Auto, Estéreo, Rostar Uh KC KC Una lapicera Vic a mano Para... Para rebobinar Para rebobinar Che, te vamos a acompañar hasta las doce de la noche Ahora te dejamos un poquito de música así como... Para que tires unos besos al aire Así, viste, veo Para que te enamores Y volvemos en un ratito Vendemos y volvemos Porque, si, viste, veo Por que, te alas Te enamores Y veras Teme-es L código Tema-es Tema-es Que te veas Tema-es 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 ¡Luego, We got everything, baby, even though you know Every time you go away You take a piece of me with you Every time you go away You take a piece of me with you You take a piece of me with you Every time you go away You take a piece of me with you Every time you go away You take a piece of me with you Every time you go away You take a piece of me with you Every time you go away You take a piece of me with you You take a piece of me with you Every time you go away You take a piece of me with you Every time you go away Radio La Voz Suena bien Turn around Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Turn around Turn around Every now and then I get a little bit tired Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right Cause we'll never be wrong Together we can take you to the end of the night Your love is like a shadow on the other side All of the time I don't know what to do And I'm always in the dark We're living in a powder gag And giving off for some balls I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start tonight From the time I was falling in love And now I'm only falling apart There's nothing I can do A total eclipse of the heart Once upon a time there was light in my life But now there's only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart That's my soul Yeah, you try A certainmile ¡Gracias! 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 Inicio Espacio Publicitario ¡Hola! ¡Sí, patrón Rito! ¡Quieres de tranquilo! ¡Ya me fijé en el WinGuru! ¡Y va a llover justito! ¡Ahora mismo le mando el mail con la planilla del cálculo! ¡Y la bolsa de terreno que le dije! ¡Recién me fijé en la bolsa de cereales y el precio está bajo! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la ya! Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha Internet para todos en el campo y en la ciudad Astensano Informática 62 y 65 Panadería Los Nietos Atendida por sus dueños Leticia y Franco Panificados y productos de almacén Llévate todo en un solo lugar Panadería Los Nietos Avenida 59 y 16bis Atiende de 8 a 21 horas Il Popote Pizzería En Avenida 59 2956 Las mejores pizzas, calzones y empanadas de la ciudad Pizza libre todos los días Y promos especiales para que disfrutes en casa Variedad y el mejor sabor en Il Popote Delivery al 52 33 33 Cumplimos 18 años Y queremos festejarlo con vos El sábado 28 A partir de las 23 30 horas Vamos a bailar y divertirnos con el show en vivo A pura fiesta de la mezcla Además, el infaltable corte de torta Y brindis en una noche única En la que no podés quedarte afuera En Bingo Golden Palace Vení y festeja con nosotros Fin Espacio Publicitario La música que a vos te gusta La música que a vos te gusta La escuchas acá FM La Voz 23 horas 3 minutos Como quisiera poder vivir sin ahí Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin click Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría armar tu corazón Volvimos Volvimos después de la tanga De la tanga Me traiciono el subconsciente Te matan las cámaras Te matas, cámaras por todos lados Parece que era el 3 esto Falta la autopista Podríamos poner un visor acá Bueno, estamos transmitiendo Che, en vivo ¿Qué estás leyendo, mi negro? No, estoy leyendo todos los me gusta Y todo ese tipo de cosas La tanda De la tiquitita de papi Ah, sí, sí Viene el bloque de la tiquitita de papi Que le va a mostrar una fotito a Santiago Que está ahí Este, de esta mujer maravilla ¿No? Sí Este, qué fea que está Sí, horrible Cada día más fea Una cosa Desagradable ¿Eh? Al ojo del hombre Sí, sí, ahí vamos a ¿Lo tenés? Para un cachito No puedo todo junto A ver qué me dicen acá ¿Qué pasa? Me pasan otro tema Si pueden después Claro Roche, ¿cómo no? Para eso estamos Para divertirte Para pasarla bien Para que escuches Lo que vos quieras Y para nosotros Es agradable Estamos cuando quieras Dale, decime Bueno Sol Pérez Ha movido Ha agitado De hecho un terremoto En las redes sociales Porque ha publicado Un nuevo video Festejando sus Dos millones de usuarios De Seguidores Y Bueno Acá vamos a mostrar un poco Este Terrible Estamos dando la foto No, pues escúchame Este Porque aparte de Dedicó un baile muy sexy Este Para todos sus seguidores Venía con Con unas palabras Que Que escribió Que bueno Muy interesante Dice Una mujer no es puta O una regalada Por una foto O un video Sacarte una foto tapada No te hace una santa No te hace buena persona O inteligente Amo mi cuerpo Y no porque crea Que es lindo Solo porque me quiero Y me acepto como soy Soy libre Y vivo mi vida Como quiero Es triste Que las mujeres Insulten o agredan Que atrasados Que somos como sociedad Que siguen creyendo Que una mujer Es una trola Por una foto O un video Yo puedo subir una foto Desnuda Y eso no me hace un gato O por eso merezco Que me violen Por ejemplo Ah bastante Tocó un tema Este Delicado Porque tienes razón Si te querés exponer En las redes De la manera que quieras Eso no implica Que te cataloguen De cualquier manera Ni que estés incentivando A que abusen Pero si vos Si vos Si vos te sacás Una foto en pelota Y la gente te dice Que sos una trola Y te está dando No bueno Que la gente A ver A ver Una persona normal No se saca una foto En bola Yo he visto fotos Ustedes en bola Y bueno Pero no las publiqué Usted no sabe Si se han publicado No me digas Si en twitter Después le Pásenme el twitter Porque yo no tengo 15 41 07 17 O 45 10 10 07 Ahí estamos www.lavosdigital.com.ar Exactamente Mostrarle a la gente Que estamos mirando Los carteles Porque no tenemos Ni una sola Ahí está El cartelito Ahí está Bueno Sale el revés ¿Qué estamos escuchando Fer? Julio ¿Cómo? Julio Julio Gunman Style Gas Transparadise Exactamente Paraíso de un gusto De la película Mentes Mentes peligrosas ¿Era? Mentes peligrosas Amistades peligrosas Amistades peligrosas No La historia de la maestra Que va a dar clases A un barrio Muy complicado En el Bronx Y eran todos chicos Bastante Bastante complicaditos Agresivos Bueno Muy complicados Y ella una maestra nueva Y a través de su manera De enseñar Les abre un camino Diferente Ya la vi La película es muy Pero muy así Tribunera No Es buena Está buena La que está buena También quería recomendar La que vimos el otro día Annabelle 2 La Creación Ay qué manía de cagarme Por Dios Ay Dios mío La pasé muy mal Sonía la noche La pasé mal Ahí está Escuchame Vos suponete Estás con Tu pareja Sí ¿Qué película te gusta ver? ¿Qué estilo? Estás con amigos A mí me gusta ver Rescatando al Soldado Ryan A Julio lo invitás a ver Una película En cualquier momento Del día En cualquier situación Y te pone Rescatando al Soldado Ryan Porque está buena La película Está buena Es muy yankee Pero está buena ¿Viste la número 2? No, no la vi Ah ¿Vieron la 2? Está la 2 ¿Cuál es? Una que queda atrapado En Medio Oriente Te está tomando el pelo La vi de tu día ¿Cómo se llama? Rescatar al Soldado Ryan 2 No, no, no Yo como un boludo le digo que sí Sí, no, aparte abriste los ojos como diciendo La quiero bajar No, totalmente No, bajar no Hay que comprarlas No, que En el almacén En Mamushka hay que comprar Igual está buena Está buena la de ¿Cómo? Anabel Anabel 2 La creación Buenísima, buenísima película Este es para la gente No es como el exorcista Que salió el exorcista 1, 2 y 3 Y después salió el inicio del exorcismo ¿No? Claro, bueno La película esta La taquillera La película esta maneja un hilo bastante interesante Bueno, en realidad arranca con el conjuro El conjuro está la 1 y el conjuro 2 En la cual, bueno, trata obviamente de todos estos espíritus Este, que toman cuerpos Tipo Toman fuerza, sí Claro Y este, tenés un matrimonio Que es el matrimonio Warren Que se dedican a exorcizar a estos demonios Y después guardan los objetos en un museo Que no la pasó bien en la última película La Mina No, no, no No la pasó nada bien Para nada Cabe destacar también que es una historia real La de Anabel y la del conjuro Lo del conjuro, lo del conjuro, sí Anabel también Anabel no sé Anabel también es real La muñeca existe No tan terrorífica como se muestra en la película Pero sí existe Y lo que trata esta película es el comienzo De... Se escucha todo, papuche No, perdón, perdón, perdón No, porque acá me están escribiendo Claro, claro, todo el mundo está ahí pinchando el video Dice, abrazo grande, Julito, desde Barker Mirá la gente de Barker Víctor Saludos a Barker Un gran abrazo, Víctor, querido Un gran amigo Vamos a molestar a Julio un poquito Tic Salen las arrugas ¿Qué tenemos, Santi? ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? Che, escuchame, otra película que vi fantástica para los chicos ¿Cuál? Emoji ¿Qué es eso? Emoji son los iconitos que tenés cuando chateás La berenjena, las caritas Está bueno Está la película sobre la vida secreta de los emojis Entre un celular muy linda, muy divertida Y si tengo que, por ejemplo Tengo ganas de ver una película romántica ¿Qué me consejás? Rambo 14 Rambo 14, bien No, no, una película romántica ¿Qué sé yo? Como ejemplo, no sé No sé, qué sé yo Ghost Titanic Ya no hay más películas como esa Ya no hay más No, no Hay una película muy, muy buena Muy recomendable Es un drama Es de familia muy, muy lindo Que la vamos a ver Dale La próxima vez que nos juntemos la vamos a ver Se llama Gente como Nosotros Gente como Nosotros Bien People Like Us Es película hiper recomendable Andá agentando vos ahí Toca las fibras más internas de cualquier persona Muy linda película Bien, está bueno Ahí, tenés La de los chiquitos Emoji Emoji Y Gente como Nosotros Y si tenés ganas de cagarte un rato Rambo 14 Bien O rescatando a soldados radio Pero en el oriente 15, 41, 07, 17 La gente está mil a mil con la transmisión en vivo Esto, claro Yo lo veo, visto los chicos que hacen transmisiones en vivo Es medio un garrón estar tan expuesto Pero bueno, no importa Mientras que garpe Esto es para mostrar que trabajamos, mi negro Esto se labura Mirá, celular, computadora, de todo Agua Estamos tomando agua Ahí nos escribe gente que Mirá, es verdad Estamos tomando huita Mirá ¿Qué dicen? Nos escribe gente que estaba haciendo zapping radial Y se encontró con nosotros Dices, a vos la conocemos Uh, qué garrón Este Se quería matar Pero bueno, no, no, se está escuchando Bien, bienvenida entonces Bueno, ya pasó el bloque El bloque Solver Ya pasó la chiquitita de papi Vamos a ir Un nuevo bloque ¿Cuál es? Estalarizado por el pulpo Manotas hoy Que va a dar el título del bloque Nuestro querido Fernando ¿Cuál es el título? Dos por uno Bon Jovi Dame un poquito más para trabajar, negro Estamos rebando Estamos rebando, 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 rebando Igual estuvo bien hoy Estás demasiado ocupado No, muy bien Ha trabajado muy bien Le ha hecho muy bien las cosas El pulpo Mirá que tema ¿Cómo se llama este tema? Cama de rosas Escuchamos Bon Jovi y volvemos ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Volvimos. Volvemos en la Radio 89.3. Vos, que lo estás escuchando en el taxi. Que estás laburando, o que recién dejaste de trabajar, ¿no? ¿Que ve? 5-10. 11-20. 11-20. Te estamos haciendo compañía en esta locura que hemos denominado Sin Códigos ¿eh? Che, acá la gente está escribiendo Dice de todo Está loca la gente, mirá Dice, bueno, que ya reservaron Mitre 584 Julio, vení preparado porque las chicas acá tenemos la primer mesa Y hace tanto que no venís que vamos a estar con todo Muy bien Para cargar energías Desde hacer que están con la cuenta regresiva Así debe ser ¿Las aguantás? ¿Cómo? Así dice, ¿nos aguantás? ¿Cómo no? Encantada la vida, obvio Como siempre Y ellas me aguantan a mí De años Así que agradecidos Tandil Hermoso Bien Pirán, sábado, Pirán El sábado estás en Pirán Sí, tengo que... ¿La ves cómo se llama? Pará porque es muy difícil el nombre Lo voy a buscar por acá Natalia Lerra está mirando, mirá Nos está siguiendo también, eh En la transmisión Le mandamos un saludo Un abrazo grande Una gran persona, Natalia Gran evento hicieron con la fiesta Es muy lindo Maravilloso Maravilloso Una chica que tiene ganas de trabajar La cocinita de... Cheristo ¿De qué? ¿Cristo? ¿Cristo? No, de Cheristo Bueno, pero no sé Ni siquiera es Cristo No sé ¿Cristo? No es Cristo Es Cheristo Bueno, pero no puede decir Christo Debe ser un apellido No sé Cristian se escribe con H a veces Si no decís Christian No, ya sé Pero bueno Pero si vos lo... Mirá, mirá cómo se escribe C-H-R-I-S-T-O ¿Cómo se escribe? Eh... Cristo 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 El Cristo Redentor Eh... María Villán dice Hola Julio Gracias por aceptar mi solicitud Amistad Soy fiel admiradora tuya Me encantan tus temas Sos un grande Bueno, gracias Esta es mi hermana Ella cambió de fe Me encanta escucharte usted A parte sorda mi amiga Lo lindo, lo lindo Lo que la familia Gracias María Antes era tuya Y ahora Tan María María del Carmen Vázquez También comentó el video Y sigue comentando Estamos en vivo ¿Qué dice? Eh... No sé Pero vos lo podés ver No sé cómo se ve esto ¿Cómo lo sabe? Todo el mundo acá No sé Sí, ahí tienen que decir Tienen que... Coso Coso Le toco por todos lados Y no Perchu, usted que está más con las redes sociales Eh... Dice... Felicitaciones hijito Estás haciendo radio Cuánta alegría La viejita Mari ¡Ah! María Pero si me decís Vázquez María tenía los videojuegos ¿Te acordás? Al lado de los chiquitos Verían ¿Dónde? Sí ¿Te acordás María? Sí ¿Te acordás? Sí, no María No, vos no Pero Petino sí Y vamos a jugar siempre Enzo Carabera dice Saludos del asiento punto uno Estudio Enzo Que lo estás transmitiendo Retransmitiendo de la ciudad de Fernández Igual Roldán saluda también Saludito Juli Muy bien Un beso grande Acá nos está saludando Mario Rondón Marito Grande Mario Che, no salió el corto al aire hoy El corto me pidió un tema Lo dejé recolgado Che, y el tema para Sandra me dice Este ¿Qué? A ver No No, es muy Es muy No Es muy gay Pórete 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 Esto era Backstreet Boys Tío, qué guada acá Exactamente Angélica La Torre me dice Hola Julito, ¿cómo estás? Te mando un beso y bendiciones Bendiciones para vos corazón Muchas gracias por estar por acá Si tenés ganas de escuchar un tema Si andás ahí trabajando con mi amigo Agustín Moreno En el revés Que ya se larga la noche Mirá, mirá, lo llamé Lo llamé con el pensamiento ¿Lo llamaste al corto? A ver ¿Sale esto en vivo o no? Sí Sí Mentira, me estás chamoyando ¿Estás saliendo en vivo? No, no, digo Hola Hola, comisaría Te comunicaste con mi banco de ferma Ah Buen Buen ¿Cómo andás cortito? Buenas noches, ¿cómo están? Bien hermano, ¿vos? Cansadito, pero estaba en la cama Y justo me escuché Y digo yo, bueno, lo voy a llamar Porque si no, se pone en medio Se extraña No, pero te extrañábamos corto Por eso te Nos ponemos rencorosos y memoriosos ¿Cómo están? Estás con el otro ahí a la tarde Todo el tiempo Y no con nosotros ni un solo mensaje Me extraña No, no, vos sabés que De que empecé a trabajar Cero teléfono ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí Lo que pasa es que cuando uno trabaja El teléfono tiene que quedar guardado Perfecto Muy bien, corto Muy bien ¿Usted no es eso que va al baño Y empieza a mandar mensajitos No, 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 no? Te extraña Te extraña, todo ese tipo de cosas Antes sí, ahora no Antes sí, ahora no ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Porque ahora ya cambié Ahora soy un hombre de familia Bueno Es un hombre de familia Y sin teléfono Está muy bien Está muy bien, corto Está muy bien Lo bien que hace No, no, no O sea Es lo que debe ser Sí, sí, sí Ya uno cuando Ya hace cuatro años El otro día cumplimos cuatro años con Sandra Y ya Uno tiene que hacer la cabeza Cuatro años Felicitaciones Gracias Che, cortito Escuchame Y qué canción le querés dedicar a tu amada mujer No sé Te lo dejo a lesiones tuyas ¿Te gusta este? El Surplase ¿Te gusta más? No ¿Qué es esto? Le aprieto a todas las manos Abrazala Abrazala y decíle Sandra, ven y Tirate arriba Bailala en una baldosa Como lo bailaba yo Vamos, Julio En una baldosa Ahí Cortito Corto Sí Buen descanso, hermano Gracias Saludos Abrazos Los quiero Chau Chau Claro, la gente seguro que no lo escucha por ahí Ahí creo que se escuchó algo Se escuchó algo Estamos pasando un tema De la hostia Hola Te escucho ¿Qué pasa con nuestro amigo Agustín Moreno? Por ejemplo ¿Cómo estará en la noche del taxista del remisero esta noche? ¿Cómo es la noche un martes para un remisero? Para un tacho Para un remisero, un taxi Usted fue a un remisero, ¿no? Sí Era una cagada Por hoy el día se ayuda, está bueno Salís a fumar Tomás unos matecitos afuera Y lo pasas Pasa que depende de los horarios, ¿viste? Porque a veces te tocaba de 4 de la mañana a 4 de la tarde Te la querés matar No, es terrible Un lunes a las 4 de la mañana Un 24 de julio No, morís Te morís O sea, recién se mueve 7 de la mañana cuando empieza el cole Pero después tenés 3 horas muertas Terrible el trabajo, ¿eh? No es fácil ser remisero En una época difícil también Así que un abrazo grande para todos los chicos que están labrando ahí Este... Nada Increíble Bueno, ahí Ivón de Tandil está pidiendo una canción Nos está saludando por WhatsApp Por el video en vivo, por todo Nos está pidiendo Vamos a vivir, amiga mía Vamos a vivir, amiga mía Es muy viejo Ivón, dice Cacho que es muy viejo No, Ivón, no, no Está bárbaro el tema Pero si lo pongo Me la corta Aquel, aquel Aquel, aquel es un rufián No quiere que pongamos otra cosa que no sea Este tipo de música A ver, vamos a ver si nos da otra Una solución o algo diferente Otra cosa, a ver A ver Oh No, está contado, ¿eh? Está remaraca Che, a Cristian le bajamos el contrato Ya está Cristian, quedate, ¿eh? Nos vemos Quedate Uh Estás pasando dos temas, pero está bueno Te digo que entraba, ¿eh? Sacá, sacá el otro reproductor Ahí está Muy bien Quizás mi atrevimiento ¿Esta es? Ahí está Ahí está Para Ivón Para Ivón Por el momento Por el momento Cariño Hace 17 años, Cacho que está Vamos a vivir Amiga mía Fíjate que hace en un momento Y la flautita atrás Está tan fría Y grabado, paneado Sí Fanática de Cacho esta chica Sí, olvidate Y Sandro, te cuento Aunque digan Lo que digo Carito de Neco También se comunica con nosotros También hace los comentarios Ahí en el En el video En vivo En vivo En vivo En vivo ¿Qué dices, Che? Carito No sé qué dice Una gran amiga, ¿eh? Carito Es el Julio de los Saludos Cantá un tema Me dice mi amiga Tenemos un problema Con las compu Que no estaría llegando El sonido A la consola Sí Eso es algo Que lo tenemos Que solucionar Claudio me dice Claudio Redondo Dice Lo estamos escuchando Bueno, nada Vamos a sacar esto Porque si no Van a escuchar eso Amiga mía Mía, mía, mía Está bueno ese tema ¿Esto lo haces, Julito? Sí Lo tengo en el disco Usted me dice Hay que tener un gran amor Para vivir Qué buen tema Para vivir Se necesita un mundo nuevo Descubrir ¿Eh? Eh, Cacho Me encanta Para vivir Si es un tema Torrante Si es un Un programa Torrante No puede faltar Cacho Castaño Hermano A mí me gusta La de la hermana Vos sos una santa Pone Para levantar Vos sos una santa Pone para levantar Que dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas Que se deben Compagiar Che, la gente Nos está felicitando Por las canciones Que está pasando Flerch Un genio Le encantan Todas estas canciones No, pero claro Pero si está haciendo Amigo Está trabajando bien usted ¿Verdad que me voy a acercar Así la gente lo ve? Tiene buen gusto musical Para vivir Para vivir Necesito de tu amor Para vivir Un romántico canalla con fama de mujeriego Y a pesar de mi pasado Con historias sospechosas Te enamoraste de mí Te enamoraste de mí Mira lo que son las cosas ¿Verdad que me voy a acercar? Y te di mi corazón Perfecta, Nati Una gran amiga Una gran persona Siempre acotando ahí En alguna publicación que pongo Y siempre para bien Así que Te banco Che, te recuerdo el día Al 89.3 Estamos transmitiendo en vivo Hasta las 12 de la noche Y ya nos queda poco 25 minutitos Dicen que están agotadas Que no hay amante mejor Que ya no se entiende nada El hombre cuando no puede Se puede dar más dudas Mira la cantidad de efectos Que tiene La mujer aunque no sienta Puede inventar La rebel que tiene Después se quejan de mí ¿Qué es? Los bolicheros se quejan Pueden pensar que son putas Y ahora me quieres cambiar Yo no entiendo más nada Dicen que yo no te gusta Lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí Esa voz se enamora Dice Rochi Agustín Moreno ¿Qué pasa con Agustín? Mandame mensaje Agustín Porque no te puedo escuchar Pero ahí está con pique Ahora Voy a cambiar y seré Mucho torrente que nunca En vivo Poneme algo de Cacho Que sea allá arriba Allá Y nos vamos despidiendo De poquito Vamos llegando al final ¿Qué banda tiene Cacho? No, un bandero ¿Qué banda? Por Dios Salta el disco De pasta Ojalá que no pueda De tu vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del trueque De la hipocresía Que despierten sus pieles Pensando en la mía Ojalá que no puedas Hacerte el amor Cuando duermas con ella ¿Cuándo la banda en vivo De Julita? Ahí se va a sonar así Agustín Cuando vos te pongas Las pilas hermano Cuando vos te pongas Las pilas Vamos a hacer una banda Vamos a pedir laburo Hermano Hay que rascar Hay que rascar Vamos a hablar con No sé Vamos a pedir permiso Alerra Hablamos con Otero Le mandamos una carta A su nino A cualquier A todo el mundo Hacemos un plebiscito Llamamos a Macri ¿Qué sé yo? Algo vamos a hacer Algo vamos a hacer Pero tenemos que tener Una banda en vivo ¿Eh? Tiene que estar acá En el inicio de la temporada Nos queda poco tiempo Ah, se puede Se puede Vamos, cinco temas Yo me aprendo el violín Al toque En una semana lo saco Toca el violín No, vos sabés que lindo Bueno, no te digo violín Pero cello y piano Es una combinación El cello y el piano Es una combinación El violín me encanta Sí, pero con piano Va el cello Porque tienen esos medios Y graves Graves, tenés razón Generalmente en sinfónica Cuando se hacen los duetos Solo dueto De piano Siempre es un cello El que acompaña Siempre Mirá vos Nunca había Ese detalle Me lo perdí Claro, el violín La ula en las partes agudas Este Los pichicatos Cuando le dan Claro Los cortecitos Pero el cello Es el que Vendría a ser la parte Como grave Un día lo voy a llamar Agustín acá Que venga a hablar Que venga a hablar De música Porque el loco es músico Hoy estábamos discutiendo Podría traer el teclado También ya que está No, la rompe Y sacamos algo En vivo Un cacho en vivo No, la rompe Sí, sí, sí Aparte toca muy Pero muy bien Y yo quiero que todo el mundo Lo conozca Porque es una Aparte Excelentísima persona Sí, sí Rony Stones Marcela Castrillo También está conectada Al videíto en vivo Enzo Caravea Enzo Caravea Está mandando saludos Che desde 101.1 FM Studio Te llegan tarde Te llegan tarde a vos Te llegan tarde a vos Es una hora que no puso Saludos Enzo Bueno, yo qué sé yo Voy leyendo Eso es que lo saco en vivo Esto Zamora Te escribió también Sí, Zamora Sí ¿Cuál Zamora? Que de allá Ana María Nos está bien Claro, Ana Claro, sí Sí, sí Y las chicas cocinando ¿En serio? Jódeme ¿Qué cabrón estás haciendo de comer? Y fíjate Ahí dice Dice, dice Dice Se lloró Se lloró Bien Che, escuchame Porque no me has comentado nada No te he visto el fin de semana ¿Cómo fue la despedida del balo? No la fui No la vi No la vi Pero, ¿quién fue? Ferchuk Ferchuk lo filmó En vivo Lo subió sin códigos ¿Cómo estuvo la despedida? Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy emocionado, el balo Sí, no había mucha gente igual ¿No había mucha gente? No ¿Por? No, che Pero viste que posteaban Se reventó el Río Davia Y todo ese tipo de cosas Sí, sí Pero no estaba explotado Bueno, comentamos que La gente del Río Davia Es gente de sábado Muy rara vez Claro Viernes Inclusive Predilección Bajó un poquito la música Pero si el sábado No podían salir ¿Por qué no salió en el viernes? Sí ¿Y por qué me dicen? A 22 del mes La gente no tiene ita O una verdad Sí, sí Eso es realmente Cuesta, cuesta mucho Cuesta mucho Pero bueno Igual El balo se despidió Con todos Sus amigos Yo le pedí disculpas No podía ir Porque la verdad Carolina estaba enferma Y volaba de fiebre Y no podía ir Y ir a cantar Y dejarla en esa situación Me parecía Lo correcto Así que le pedí disculpas Personalmente Y mañana voy a tener La posibilidad De poder Pedírselo Se lo pedí por teléfono Mañana se lo pido Personalmente Al balo Que lo quiero mucho Es una gran persona Y aparte Un gran artista La verdad que sí Se nos fue un gran artista Es lo musical Yo te digo que va a volver Tiene que volver Va lo basta Y si vuelve Si vuelve Va a ser a la fiesta Vamos a ser a grancho al chalero Y nos llenamos de quites A la fiesta de sin códigos ¿Eh? A la fiesta de sin códigos A la fiesta de sin códigos A la fiesta Claro, olvídate Como artista invitado Escuchame Podríamos empezar a organizar Con toda la gente Que nos está escuchando Con la gente de Tandil También si puede arrimarse Para acá Por ahí este En diciembre Podemos hacer la Despedida de año La despedida de año Sin códigos Radio Abriendo como una buena aventura Para el año que viene Laburaste tres meses Y yo te quedé No, despedida de año Me gusta Me gusta Me gusta ahí Pará que aprieto No, pero más arriba Me adito en la cámara Ahí Ahí Me gusta Ahí está Despedida de año Ya la vamos anticipando Mirá Vamos a hacer una cena show Música retro De todos De todo Todo ese tipo de música Cacho Castaña 80 Internacional Una ensalada Una previa Una previa Una previa Bien Me gusta Me gusta Vamos a hacer algo diferente ¿Dónde volemos? Volemos donde gustas Toque Click Ahí está ¿Qué hay? ¿Dónde? 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 Keep your hands Meet after me Anika Is the area Of a rectangle Whose leg Is not far And whose Welt Is not big ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!